9 con 6, le decía, me voy a la ciudad de Rosario, porque tengo en línea al doctor Mariano Scaglia, que es el abogado defensor de la familia Contreras, decía de Nicolás Contreras, mejor dicho. ¿Cómo le va doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, primero, muchísimas gracias por atendernos. El lunes comienza la actividad intensa, seguramente para usted también. La pregunta concreta es, ¿cuál es la situación de Nicolás Contreras hoy? Bueno, Nicolás Contreras está imputado por un hecho de hurto calificado y un homicidio calificado. Se le determinó la prisión preventiva por esos delitos, y bueno, hoy la fiscalía que está a cargo de la investigación ha llevado, digamos, adelante una serie de elementos de prueba como para concluir esta etapa de investigación mediante una resolución que todavía no se llevó al Senado. La defensa también ha ofrecido una serie de medidas probatorias, pero bueno, estamos ahí un poco en la lucha. Muchas veces, litigar contra el Estado es complicado cuando se investiga solamente una hipótesis de trabajo, una hipótesis de una versión original y no se tiene, digamos, no se le abre, digamos, por decirlo de alguna manera, el juego a la defensa como para esclarecer los hechos, no solamente el tema del homicidio, sino el tema del hurto. Desde chata defensa, le hace llegar a la familia de la víctima, ni más sentido pésame, no se justifica ninguna muerte en ninguna circunstancia, ¿no? A una persona joven, ¿está bien? Claro. Pero seguramente habrá habido pericias y todo ese tipo de cosas. ¿Qué resultado arrojaron? Mire, esto, digamos, una opinión personal de mi intervención en la causa. Mi asistido ha dado una versión de los hechos donde manifiesta, digamos, la participación en el hecho más gravoso de un personal policial. Hemos ofrecido innumerables pruebas, todas las cuales nos han negado sistemáticamente en hipótesis de la única versión que es la que espera escuchar todo el mundo, donde la persona con algún antecedente penal sea prácticamente responsable de todas y cada una de las versiones policiales y fiscales. Perdón, perdón. Usted dice que el antecedente que puede haber tenido Nicolás dio lugar a esa única versión que circuló en todos los medios. O sea, ¿el antecedente me condena, diríamos, entre comillas? Yo me baso, digamos, en lo que me ha expuesto mi pupilo y a través de su planencia prontorial. Yo lo que le veo a Contreras es un solo antecedente penal por el cual ha sido condenado y por el cual lo ha pagado, básicamente. Después de eso podrá haber alguna cierta estigmatización, digamos, para una versión pública, pero no es una persona que tenga pluralidad de causas, que sea reincidente. Así que no sé qué ha salido en los medios, pero bueno, esto es la versión de lo que yo veo objetivamente dentro de lo que se ha actuado. No veo una persona con un brontuario de muchas causas o que me transmite una conducta. Más allá del folclore que puede haber en las ciudades más o menos chicas, qué hace una persona, qué hace la otra, pero más de eso objetivamente no veo una persona con antecedentes penales gravosos. Doctor, para no ser tan técnicos, no hay que nos entienda toda la audiencia. Este es un caso que ha sensibilizado mucho a la opinión pública, especialmente a la familia policial. Lo que hay que probar acá, además, o sea, lo fundamental es saber quién disparó el arma que terminó con la vida del policía. Sí, sí, evidentemente. Pero mire, yo esto se lo voy a decir, digamos, desde mi punto de vista, que es parcial, ¿no es cierto? Después tendrá que resolver, digamos, la fiscalía, y más arriba de la fiscalía del juez. Nosotros hemos presentado innumerables pruebas para, digamos, determinar el esclarecimiento, no solamente del homicidio, porque hay muchas circunstancias que hacen al hecho en sí, que son las calificaciones. Desde ya, que, digamos, la pericial de dermotés y de huellas en el arma le ha dado negativo a mi asistido. En ese sentido, también podemos decir que, digamos, también le ha dado un dermotés negativo a la víctima. Porque es una prueba, digamos, no es una prueba tan determinante, pero sí indiciaria, en algún sentido, con algún otro elemento de prueba. Claro. También hay que tener en cuenta que el mismo personal policial que ha llevado a cabo la investigación, que tiene cierta subjetividad, ha sido compañero de la víctima, y donde también se le transmite una participación, creemos que eso ha sido un error fiscal, de no, digamos, disponer de otro personal policial, o de otra fuerza, o de otra jurisdicción, como para darle un poquito de objetividad a la investigación. Imagínense que la misma policía que tenía de compañero la víctima es la que ha llevado adelante la investigación, y muchas veces eso hace perder la objetividad en la investigación y tratar de determinar un culpable, que en este caso ha sido sindicado mi pupilo. Nosotros hemos tratado de, digamos, ser respetuosos del debido proceso y ofrecer elementos de esclarecimiento al hecho, pero que sistemáticamente se nos han negado. Evidentemente es un proceso que para esta defensa no va a terminar acá, que se seguirán todas las instancias hasta la última instancia, ya sea la Corte, Corte Suprema Nacional, o los tribunales internacionales, y, digamos, y si hay irregularidades que no se respetaron, tanto del personal policial como de cualquier tipo de funcionario, lo vamos a hacer valer. Estamos convencidos de que la hipótesis que nos ha brindado nuestro defendido, mi defendido, tiene cierta entidad en virtud de los elementos de prueba que se ha originado desde la Fiscalía. Evidentemente ahí no había elementos objetivos como para para, digamos, para apuntar a la hipótesis fiscal y los elementos subjetivos evidentemente están tenidos de una subjetividad muy importante, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, ¿se puede conocer, doctor, digo, si usted me puede decir algo de cuál es la hipótesis de la defensa en este caso, la suya? ¿Usted, ¿se entrevistó usted con Nicolás, sí? Sí, por supuesto, claro que he tenido una entrevista personal con él y él lo ha puesto en su declaración indagatoria, en su obligación indagatoria. Sí. Mire, para darle una hipótesis de trabajo a esta defensa, imagínese que casi 13 defensores anteriores a mí, obviamente que habrán puesto sus motivos, ¿no?, en auto, se han excusado intervenir en esta causa. ¿Me entiendes? Sí. hay que litigar contra una policía que ha llevado a cabo toda la instrucción policial, a través del fiscal también, donde la persona parecida es su compañero. Sí. Donde mi asistido fue violentamente golpeado, eso se va a... Le iba a preguntar por eso yo, sí. donde los apremios se han archivado en un tiempo récord, donde esta defensa ha pedido, porque se dice que hay una pelea acá entre el oficial caído y mi asistido ha pedido la historia clínica para acreditar si hubo una pelea ni si le ha hecho lugar a la historia clínica para determinar si esas lesiones corresponden a una pelea. Claro. Evidentemente uno sabe que parte de esas lesiones pueden corresponder o no a una pelea, otras no. ¿Me entiendes? Como para quedar en estado de comatoso, donde una pericia de la subtracción de la moto se ha originado ahora, o sea, en primer momento no se le ha hecho lugar, hoy tenemos la novedad de que esa moto ha sido subtraída en otra jurisdicción que es una moto robada donde la pericia donde la pericia que aporta la policía no es fidedigna y posteriormente el personal policial aclara que ha sido un error de verificación etcétera, etcétera y bueno, tenemos varias puntas digamos que nos hacen pensar de que no ha sido un procedimiento prístino digamos que que ha sido totalmente limpio y si no que ha sido enfocado a atribuir una responsabilidad penal donde todo cierra en la persona del asistido entonces bueno esta defensa se va a tratar de encargar en la etapa oportuna de acreditar que esto nació así Claro, por último ¿puede ser un proceso largo este? Usted me decía que litigar contra el Estado bueno, no es fácil presumo que no porque el Estado tiene recursos necesarios este yo realmente me le digo yo litigo en otras jurisdicciones en Rosario en Buenos Aires me he encontrado con con un tribunal este con una fiscalía o con un tribunal bastante reacio con este tema donde digamos en procura de la del descubrimiento de la verdad histórica de lo que ha sucedido no solamente para determinar la real responsabilidad de mi asistido que en caso de que se acredite deberá pagar ante la sociedad lo que corresponda pero no más allá de eso y no por todo ¿me entiendes? Entonces esto no es solamente cerrar para decirle a la sociedad acá está este el asesino de policía no se ha investigado ninguna de las hipótesis que encontré la expresión en su declaración indagatoria que es un acto de fe ¿me entiendes? Sí, perfecto ya no se ha investigado ningún ningún personal policial no se hizo un dermote ningún personal policial no se ha declarado con los derechos que tenga cada uno digamos declaración informativa indagatoria ningún personal policial los testigos siempre han declarado sin la defensa ¿me entiendes? cuando se ofreció un testigo para declarar sin la defensa tampoco pude ir más allá de ¿me entiendes? por cuestiones profesionales casi de falta de respeto contra un profesional porque la verdad que somos dos colegas precisamente le quería preguntar eso por el tema de los testigos porque imagino que no debe ser fácil para ustedes que atestigue gente en este caso en la defensa de Nicolás ¿cómo ha trabajado en este tema? mire ya le digo los testigos ofrecidos los últimos testigos que hemos ofrecido bueno uno ha declarado sin mi presencia por no ser que vericueto formar cuando esta defensa ha manifestado reiterado oportunidades que quiere estar en cada una de las pruebas pero bueno a veces es una cuestión procesal ¿a qué voy? si se quiere hacer una investigación y determinar ¿qué mayor amplitud de tener la defensa para que pregunte para porque los actos digamos que hace la fiscalía no tienen que estar este con digamos de acuerdo al debido proceso que el fiscal pueda preguntar que la defensa en procura determinar la verdad histórica la familia quiere saber qué pasó ¿me entiendes? la familia toda la familia quiere saber qué pasó en ese hecho tan grave ¿me entiendes? si perfecto entonces esto hay que tener en cuenta que puede pasar a cualquier vecino ¿me entiendes? no solamente y a veces paga justo por pecadores ¿me entiendes? si usted tuvo acceso perdón le hago otra pregunta pero esta es interesante además la primera vez que tenemos el gusto de hablar con usted la audiencia sé que estaba expectante con esto usted tuvo acceso vio las fotos que circularon se viralizaron en internet y también en famoso whatsapp ahora en servicio mensajería las fotos de Nicolás mostrando su rostro todo golpeado su cuerpo si me llevaron esas fotos y qué opinión me puede dar al respecto y qué opinión mire se la voy a decir de manera técnica el chico entró hasta en estado de coma yo lo vi posteriormente yo no tenía matrícula en ese momento en la en la provincia de Córdoba estaba en trámite para poder litigar por este tema se archivó esa denuncia por falta de entidad ante un hecho digamos que a todas luces no condice con con la realidad evidentemente eso no fue fruto de que lo dice Contreras fue fruto de una paliza policial casi lo matan al pibe casi casi lo matan o sea y una cosa no tiene que ver con la otra porque se debe investigar eso y se debe investigar el homicidio y se debe investigar el robo y se debe investigar al titular del vehículo si fue sustraído tiene que investigar todo y determinar la responsabilidad que esa es la la el fin del proceso penal ahora que todo quiere cerrar como un monio una responsabilidad y una persona de veintipico de años asignarle una prisión perpetua esta defensa no va a permitir bueno estamos conversando con la Secretaría de Derechos de Manos de la Nación por este tema de los apremios bien justamente es prácticamente encubrir un delito y eso no lo vamos dejar pasar justamente quería cerrar la nota con esa pregunta que no podemos hacer futurología pero que podemos esperar usted me hablaba que piden prisión perpetua que va a pedir usted cual es el delito digamos que tiene esa pena entiendo bueno y que es lo que usted va a pedir lo que va a intentar aprobar específicamente para que me redonde todo lo que dijimos en la nota porque yo comencé preguntándole cuál es la situación de Nicolás y cuál podría ser la situación entonces Nicolás era un juicio horario público obviamente con la calificación creería haciendo un poco de futurología con la línea que está siguiendo la fiscalía ellos van a querer elevar esta causa a juicio obviamente hay que ver la tipificación en su caso por el hecho digamos de la calificación del homicidio no es cierto que está calificado por un hecho de de gusto automotor pero que bueno será la fiscalía en su caso la que tendrá que elevar por un delito determinado a a Contreras a juicio y bueno se pedirán las pruebas se reanalizará todo de nuevo y bueno serán los jueces los que determinen la responsabilidad o no de Contreras nosotros estamos convencidos de que Contreras no siente este delito de lo que Nicolás le contó a usted en la entrevista de la versión de los hechos ¿me puede decir algo o no? sí digamos la versión de de Nicolás es que se que le disparó a misías no lo aceptó él y que sí que estaba en lucha con otro con 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 si se ha caído y bueno que en esa lucha se da la participación de un tercero doctor ha sido usted muy amable la verdad que estamos agradecidos porque nos ha atendido bueno yo le decía a la audiencia que ya tuvimos un contacto anoche le pregunté si nos podía atender en ningún momento se negó sé que es un caso muy difícil este que puede ser un caso largo o no los tiempos de la justicia uno nunca los puede manejar así que muchísimas gracias si quiere agregar algo más ahí está el micrófono y bueno ojalá no sea la única oportunidad que podamos charlar no no por favor gracias a usted esta defensa digamos este defensor sabe que es un caso complejo que la sensibilidad de la gente evidentemente está está alterada pero en lo que cabe la responsabilidad de las personas la responsabilidad penal hay principios digamos una cuestión de reparto hay que darle a cada uno los usos de lo que ha cometido y no de lo que no ha cometido tenemos que trabajar en los hechos no en lo que espera la gente que es más difícil digo la condena a la justicia o la condena a la sociedad doctor mire no es fácil estar detenido en el sistema penitenciario argentino de todas las provincias la gente busca buscamos somos parte de la sociedad a veces en un sentido de de venganza de diente por diente de darle cada uno lo que lo que merece pero muchas veces hay muchos matices muchos grises en en la policía yo soy de Santa Fe acá tenemos mucho problema con el personal policial y a veces todo se orienta hacia un sentido para exonerar un montón de responsabilidades y digamos si el Estado y esto me hablo los fiscales y los jueces no no ponen límite a ese tipo de circunstancias es un vale todo y a veces eso se puede volver en contra de de mucha gente porque uno nunca sabe cuando le van a voltear la puerta entonces tanto la Fiscalía como los defensores como los jueces debemos garantizar el debido proceso que una persona sea juzgada y en su caso sea condenada o absuelta de acuerdo al mérito de autos pero que eso no tiene que estar orientado precisamente a lo que espera la sociedad porque uno va perdiendo objetividad más el tema de los fiscales ¿sabe qué pasa? en un pueblo chico a veces la sociedad o la pequeña sociedad alta quiere que haya mano dura para que la gente pueda vivir tranquilo eso no es lo correcto ¿sabe? eso no es lo correcto ha sido usted muy amable muchísimas gracias que tenga una excelente jornada muy bien muy buen día hasta luego buen día desde la ciudad de Rosario el doctor Mariano Scagli a la hora 9 con 27 17 17